Me preguntaron a mi Hoy estamos juntitos y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos y actuamos de más Si me manda muy lejos, yo salgo de canta, más me pueda llamar Entre golpes y besos es odio y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mis locuras Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo este amor enfermizo Mas si me falta ella, inmundo sin ella, no tiene sentido Me preguntaron a mi, si estoy feliz con ella Respondí que te la amo, mas muero de amor por ella Hoy estamos juntitos y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos y actuamos de más Si me manda muy lejos, yo salgo de canta, más me pueda llamar Entre golpes y besos es odio y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mis locuras Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo este amor enfermizo Más si me falta ella, inmundo sin ella, no tiene sentido Entre golpes y besos es odio y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mis locuras Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo este amor enfermizo